Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 11 Deuteronomio capítulo 11 Versículo 26 He titulado este mensaje Monte Val y Monte Gerizim Deuteronomio 11 verso 26 Yo también me encomiendo Padre Delante de Ti Señor estamos Gracias por Tu obrar Espíritu Santo Sé con mi boca, ten misericordia de Tu siervo Y de todos nosotros, cumple Tu propósito En el fin de esta fiesta y en este precioso día Para la gloria de Tu nombre, Amén Amén Deuteronomio 11 verso 26 He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros La bendición y la maldición La bendición si oyeréis los mandamientos De Jehová vuestro Dios Que yo os prescribo hoy Y la maldición si no oyeréis los mandamientos De Jehová vuestro Dios Y os apartareis del camino Que yo os ordeno hoy Para ir en pos de dioses ajenos Que no habéis conocido Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido En la tierra a la cual vas Para tomarla Pondrás la bendición sobre el monte Jericim Y la maldición sobre el monte Ebal Los cuales están al otro lado del Jordán Tras el camino del occidente En la tierra del Cananeo Que habita en el Arabá frente a Gilgal Junto al encinar de More Porque vosotros paséis el Jordán Para ir a poseer la tierra Que os dará Jehová vuestro Dios Y la tomaréis y habitaréis en ella Cuidaréis pues de cumplir Todos los estatutos y decretos Que yo presento hoy Delante de vosotros Había una reunión solemne Instruida por Moisés Una reunión que fue formidable Yo me la imagino Ahora lo vamos a leer Y fue un tiempo en el que todo Israel Todo el pueblo que había pasado La tierra prometida En mitad de la conquista En mitad de las batallas Se reunieron en esos dos montes Entre el monte Jericim Y el monte Ebal Y allí proclamaron La palabra del Señor Proclamaron la ley La bendición Y la maldición ¿Cómo fue? Vamos a entender un poco mejor Cómo fue en Deuteronomio 27 Si me quieres acompañar También lo proyectamos Deuteronomio capítulo 27 Verso 11 Esto es otra vez Moisés Por mandato del Señor Diciendo Y mandó Moisés al pueblo En aquel día diciendo Cuando hayas pasado el Jordán Estos estarán sobre el monte Jericim Para bendecir al pueblo Simeón Leví Judá Isaacar José Y Benjamín Seis tribus En la falda del monte Jericim Ahora en el 13 Y estos estarán sobre el monte Ebal Para pronunciar la maldición Rubén Gad Hacer Zabulón Dan Y Neftalí Seis tribus más En la falda del monte Ebal Versículo 14 Y hablarán los levitas Y dirán a todo varón de Israel En alta voz Maldito el hombre que hicieres Escultura o imagen de fundición Abominación a Jehová Obra de mano de artífice Y la pusieran oculto Y todo el pueblo responderá Y dirá Amén Maldito el que deshonrare A su padre A su madre Y dirá a todo el pueblo Amén Entonces imagínate Todo el pueblo reunido Y que están pronunciando Los levitas Estos mandatos Y el pueblo contesta Amén Probablemente Dicen los estudiosos Que las seis tribus Del monte Jericim Que hablaban La bendición De la ley O la bendición De la obediencia Leían Deuteronomio 28 Del 1 al 14 Las bendiciones Bendito serás Y obedeces Y guardas Este mandato Esta ley Bendito en el campo En la ciudad Bendita tu canasta Y tu artesa Bendita tu entrada Bendita tu salida Y toda esa bendición Entonces Lo proclamaban Y en el otro monte En el monte Ebal El resto del capítulo 28 Que es desde el 15 Verso 15 al 68 Decían Maldito Aquel que Que no ande En lo que El Señor manda Maldito en la ciudad Maldito en el campo Y lo proclamaban Era como que Una mitad Dijo las bendiciones La otra mitad Dijo las maldiciones Pero muchas más cosas Pasaron en ese monte Ahora lo vamos a ver O en ese emplazamiento Entre el monte Ebal Y el monte Jericín Pero de esta forma Por lo que acabamos de leer Se relaciona El monte Jericín Con la bendición Y el monte Ebal Con la maldición Está de acuerdo conmigo ¿Verdad? Sin embargo Quiero hacer con vosotros Una lectura Un poco más detenida Y veamos En esos dos montes Algo más En el capítulo 27 Donde estamos Por ejemplo Versículo 4 Se dan detalles De lo que iba a pasar En Ebal En ese monte Llamado De la maldición 27.4 Cuando Pues Hayas pasado El Jordán Levantarás Estas piedras Que yo os mando hoy En el monte Ebal Y las revocarás Con cal Y edificarás Allí un altar A Jehová tu Dios Altar de piedras No alzarás Sobre ellas Instrumento de hierro De piedras enteras Edificarás El altar De Jehová tu Dios Y ofrecerás Sobre él El holocausto A Jehová tu Dios Y sacrificarás Ofrendas de paz Y comerás allí Y te alegrarás Delante de Jehová tu Dios Y escribirás Muy claramente En las piedras Todas las palabras De esta ley Fíjate que Es una reunión Parecida a esta Donde Había un componente Visual Y había un componente Sonoro O auditivo Nosotros por ejemplo Estamos viendo La palabra Escrita En estos proyectores Unas piedras Probablemente grandes Revocadas En cal En una superficie Blanca Y sobre ellas Se escribía La palabra De la ley No sé cuánto Escribieron Pero en ese monte Ebal Tomaron el tiempo De escribir La ley De leer la ley Recordar la ley De comer Y alegrarse En el monte Ebal De levantar También un altar Al Señor Donde ofrecieron Sacrificios Holocausto Que significa Ofrenda del todo Quemada Representa la entrega Y ofrendas De paz De gratitud Por el perdón De estar en paz Pedir la paz Para con Dios Eso pasó En el monte Ebal Al punto Es de tanta bendición Paradójicamente Lo que sucedió En el monte Ebal El adorar Con el altar El que estuviese Allí Josué Con Dirigiéndolo Todo desde El monte Ebal El que Se alegraran Y repartieran Y repartieran Comida El que escribieran La ley En esas Grandes Piedras Es de tanta Bendición Que en la Biblia De los Samaritanos En el Pentateuco De los Samaritanos Cuando lees Esta porción Que acabamos De leer En lugar De poner Monte Ebal Pone Monte Jericim ¿Por qué? Porque el lugar Más sagrado Para los Samaritanos Era el Monte Jericim El monte De la Bendición Y ellos Se resistían A creer Que El altar Que Dios Mandó Por Moisés Y las piedras Donde estaba La palabra De Dios La ley Y esa Alegría Y todo Se hiciese En el Monte Desde donde Se había Proclamado La maldición Entonces Lo cambian En su Pentateuco Los Samaritanos Y dicen Que eso No El altar No se Puso En Ebal Se puso En Jericim Y todo Lo que Hemos leído Que fue En Jericim Porque para Ellos En Jericim Hicieron Un templo En Jericim Hicieron Un altar En Jericim Adoraban O sacrificaban Al Señor Y era El monte Más Importante Cuando La mujer Samaritana Habla A Jesús Y dice En este monte O en el monte De Jerusalén Se está Refiriendo A Jericim Porque Para ellos Era el monte Más importante Y Jesús Dice No se Trata De montes La bendición No está En el monte Jericim O en el monte Jerusalén La bendición Está en Obedecer La palabra De Dios Entiéndelo Mujer Entonces Lo que Lo que Pretendo Que veas Es como Este momento Además Es un Emplazamiento Geográfico A mí me gustaría Que pusiéramos Una imagen He enviado Un par De imágenes De estos Dos montes Y me ayudáis A ver si podéis Ahí en Proyección Bueno ahí podéis ver En el Un triangulito Que pone Mount Ebal En medio Un puntito Siquem Y otro triangulito Mount Jericim Pero esta otra Imagen Es más Clara Todavía Aquí se ve Más claro Veis Arriba El monte Ebal Siquem Que ahora es Nablus Está en Medio Haciendo Una especie De valle Y enseguidita Está el monte Jericim Son dos montes Bastante Altos Entonces Ese pueblo Imagínate No sé Un millón Dos millones De personas Se colocan Entre la ladera De Ebal La ladera De Jericim Y en medio Ahora vamos a leer Cómo fue esa reunión Pero hay una acústica Perfecta Para lo que Dios Mandó Vamos a Josué Capítulo 8 Sígame Que Dios nos va a bendecir En la palabra ¿Cuántos dicen Gracias por tu palabra? Josué Capítulo 8 Versículo 30 Esto que mandó Moisés Ahora vamos a leer El cumplimiento De nuevo Es una gran celebración Es un momento Maravilloso Es un momento De renovación Del pacto con Dios En medio De la conquista Acaban de vencer Jai A continuación En el capítulo 9 Se hace una alianza Contra ellos O sea Están todavía Rodeados de enemigos Pero indudablemente La presencia De Dios Está con ese pueblo Para guardarles En tiempos de guerra Y que ellos Hagan esta celebración Y los protege Josué 8 30 ¿Está la iglesia ahí? Entonces Josué Edificó Un altar A Jehová Dios de Israel En el monte Ebal ¿Dónde lo edificó? En el monte Ebal ¿Por qué? Porque Dios Así lo había instruido Lo sentimos Sorry Por los samaritanos Que No aceptan esto Verso 31 Como Moisés Siervo de Jehová Lo había mandado A los hijos de Israel Como está escrito En el libro De la ley de Moisés Un altar de piedras enteras Sobre las cuales Nadie alzó hierro Y ofrecieron sobre él Holocaustos A Jehová Mira Holocausto El holocausto Representaba su adoración Y sacrificaron Ofrendas de paz Su gratitud Su amor Su arrepentimiento 32 También escribió Allí sobre las piedras Una copia De la ley De Moisés La cual escribió Delante De los hijos De Israel O sea Esta gente No escatimaba En el tiempo Puso Josué a escribir Yo me imagino Varios Escribiendo La ley Algunos piensan Los diez mandamientos Otros piensan Deuteronomio Otros piensan Más Versículo 33 Y todo Israel Con sus ancianos Oficiales Y jueces Estaba de pie A uno y otro lado Del arca Entonces en medio Estaba el arca En presencia De los sacerdotes Levita Que llevaban el arca Del pacto De Jehová Así los extranjeros Como los naturales O sea El pueblo incorporado Como extranjeros Estaba ahí con ellos Y por supuesto Los israelitas Mirad Seguimos leyendo La mitad de ellos Estaba hacia el monte Jerizim Y la otra mitad Hacia el monte Val De la manera Que Moisés Siervo de Jehová Lo había mandado antes Para que bendijesen Primeramente Al pueblo De Israel Fue un momento De bendición 34 Después de esto Leyó Todas las palabras De la ley Las bendiciones Y las maldiciones Conforme a todo Lo que está escrito En el libro de la ley Quizá no fue Josué Por lo que hemos visto Una mitad Decía Las bendiciones En Jerizim Y la otra mitad De las tribus Las maldiciones En Ebal Pero ahí lo leyeron Versículo 35 No hubo palabra alguna De todo cuanto Mandó Moisés Que Josué No hiciese leer Delante de toda La congregación De Israel Y de las mujeres Y de los niños Y de los extranjeros Que moraban entre ellos Me llama la atención Que este no fue Un momento Solo de líderes O que este no fue Un momento Solo de protagonismo De Josué O de los levitas Sino que Niños Mujeres Extranjeros Los Los Prosélitos Los siervos Esclavos Los de Israel Todos Leían la ley Y decían Amén Y por eso Se renovó El pacto Y leyeron Las bendiciones Las maldiciones En una unidad Impresionante O sea Si le puedo pedir Cosas al Señor En el cielo Le voy a pedir Que me transporten El tiempo A momentos Así tan señalados De la escritura En la eternidad Digo yo que habrá Tiempo para esas cosas Entonces Fíjate Que en Eval Encontramos Estos ingredientes En Eval Encontramos Tengo otra imagen Que es una imagen De Siquem Para que podamos Ver o imaginarnos Como esto fue Ahí está Muchas gracias Fijaos En medio Siquem El valle Eval Con su laderita Y Jericim Con su otra Laderita Que lugar Escogió Dios Para este Encuentro Con su pueblo Entonces En el monte Eval Aunque Era el monte Donde se proclamó La maldición Sin embargo Hemos visto Que estaba El altar El sacrificio Hemos visto Que se bendijo Al pueblo Hemos visto Que adoraron Hemos visto Que levantaron Las piedras Con la palabra De Dios Se leyó La palabra De Dios Cosas buenas Di conmigo Cosas buenas Pasaron En Eval En Eval Ahora Fíjate En Jericim Vamos a Jueces Ahora Capítulo 9 Jueces Capítulo 9 Esa imagen No la voy a pedir Ahora En un segundito De nuevo Pero vamos A Jueces 9 5 Porque hay un momento Donde aparece El monte Jericim Y en medio Están los De Siquem Hemos visto La imagen Los de Siquem Y Jotam Jotam era Uno El hijo Sobreviviente De Gedeon Se sube Al monte Jericim Y da una Profecía Recordamos Ese momento ¿A que si? En versículo 5 De Jueces Capítulo 9 Dice Y vinieron A la casa De su padre En Ofra Mató A sus hermanos Los hijos De Jeroboal Los hijos De Gedeon Setenta varones Sobre una misma Piedra Pero quedó Jotam El hijo Menor De Jeroboal Que se escondió Abimelec Mató En una misma Piedra Con la ayuda De los de Siquem A sus Setenta Hermanastros Solo sobrevivió Jotam Muy bien Versículo 6 Entonces se juntaron Todos los de Siquem Con toda La casa De Milo Y fueron Y eligieron Abimelec Por rey Cerca de la Llanura Del pilar Que estaba En Siquem Vamos a seguir Hasta el 8 Verso 7 Cuando se lo dijeron A Jotam Fue y se puso En la cumbre Del monte De Jericim ¿Dónde se puso? En la cumbre Del monte De Jericim Y alzando Y alzando su voz Clamó Y les dijo Oídme Varones De Siquem Y así Os oiga Dios Fueron Una vez Los árboles A elegir Rey Sobre sí Y dijeron Al olivo Reina Sobre nosotros Y vosotros Sabéis La fábula El cuento La ilustración Que Jotam Pone Para aquellos De Siquem Y Abimelec Especialmente Bajamos Hasta el versículo 19 Porque sigue su profecía En el monte Jericim Y dice Este Jotam Si con verdad Y con integridad Habéis procedido Hoy con Jerobal O sea con Gedeón Y con su casa Que gocéis De Abimelec Y él goce De vosotros Y si no Fuego salga De Abimelec Que consuma A los de Siquem Y a la casa De Milo Y fuego salga De los de Siquem Y de la casa De Milo Que consuma Abimelec Y se fue Vamos a poner De nuevo La imagen Si sois tan amables Porque aquí Están los de Siquem En el medio Y se pone En Jericim Este Jotam El único hijo Superviviente Bajo una unción De profeta Y había una acústica De nuevo Lo pudieron oír Abimelec Y los hombres Por eso tuvo que salir Huyendo para que no Le quitaran la vida Pero lo que me llama La atención Mis hermanos Es que pudiendo Subir al monte Ebal Para hablar Esa palabra De juicio Se subió Al monte Jericim De la bendición Para hablar Una palabra De juicio De hecho Mirad En jueces 9 Versículo 56 Que se cumplió Lo que dijo Jotam Se autodestruyeron Los de Siquem Mataron a Abimelec Y dice Así pagó Dios Abimelec Abimelec El mal Que hizo Contra su padre Matando a sus 70 hermanos 57 Y todo el mal De los hombres De Siquem Lo hizo volver Sobre sus cabezas Y vino sobre ellos La maldición De Jotam Hijo De Jerobal Hijo De Gedeon Entonces en Jericim En definitiva Lo que Jotam Habló Fue una Fue una No estoy Oyendo Una Una maldición En el monte De la bendición De manera Que ni el monte Ebal Fue de tanta Maldición Aunque desde allí Se leyeron Las maldiciones Ni el monte Jericim Fue de tanta Bendición Aunque desde allí Se leyeron Las bendiciones Por lo que Acabamos de ver En la historia En el monte Ebal Ocurrieron Cosas buenas Y en el monte Jericim Ocurrieron Cosas dramáticas No es cierto ¿Cuál es la Aplicación Espiritual De esto? Jeremías Capítulo 18 Verso 7 En un instante Hablaré Dice Dios Contra pueblos Y contra reinos Para arrancar Y derribar Y destruir Es una palabra De juicio Es una palabra De maldición Es una palabra Dios hablando Contra pueblos Y contra reinos Cuidado que Al profeta Jeremías Dice que Dios Le había dado Autoridad Para arrancar Derribar Destruir Y plantar Y edificar No tengamos Nunca en poco La autoridad De la palabra De Dios En la boca De los profetas Porque tú piensas A Jerobal A Gedeón Solo le quedó Un hijo Jotam ¿Qué podía hacer Contra el perverso Abimelec Y todos los de Siquem Y todos los del Milo ¿Qué podía hacer? El Espíritu del Señor Lo tomó Y subido en un monte Declaró una palabra Y esa palabra Acabó cumpliéndose Carro de Israel Y su gente De a caballo Son los profetas Esa palabra Determinó la historia De esas gentes De esas gentes Entonces Verdaderamente En la boca De un Jeremías O de Jotam En este caso Hay un poder Impresionante También en la iglesia Hay poder En nuestra boca Lo sabía usted Nos ha dado El Señor Las llaves Para atar Y para desatar Pero dice En Jeremías Capítulo 18 Verso 7 En un instante Hablaré Contra pueblos Y contrarreinos Para arrancar Y para derribar Y destruir Una palabra Que luego Se va a cumplir Pero 8 Si esos pueblos Se convierten De su maldad Contra la cual Hablé Yo me arrepentiré Del mal Que había pensado Hacerles O sea Dios habla Una palabra De arrancar Derribar Y destruir Pero ese pueblo Se vuelve Y Dios Se arrepiente Del mal Verso 9 Y en un instante Hablaré De la gente Y del reino Para edificar Y para plantar Ahora viene Una palabra De bendición Una palabra De edificar Y de plantar Pero si Hiciere lo malo Esa gente Hiciere lo malo Delante de mis ojos No oyendo Mi voz Me arrepentiré Del bien Que había Determinado Hacerles O sea Si el Señor Habla una maldición Una advertencia Una palabra Dura De arrancar Derribar Destruir Que suena Como una proclamación Desde el monte Ebal Pero nos convertimos De nuestra maldad Nos arrepentimos Nos volvemos Al Señor La maldición Puede ser Tornada En bendición O no Por el contrario Si el Señor Si el Señor Nos habla Bendición Como lo que se gritó Desde Jericín Una palabra De ánimo Unas promesas De edificarnos Plantarnos Hacernos crecer Hacernos prosperar Pero después Ese pueblo Hace lo malo Y no obedece Al Señor La bendición Es tornada En maldición Podemos hacer El monte De la maldición Un monte De bendición Y viceversa Podemos tornar El monte De la bendición En un monte De maldición ¿Puedes volver A ponerme La imagen De Jericín Y de Ebal Y de O sea Jiquem Exacto Imagínate Por un momento ¿Vale? Imagínate En el monte Jericín Seis tribus El monte Jericín Era el monte De la No te he oído El monte De la Y qué tribus Estaban allí Simeón Judá Leví Isaacar Benjamín Y José ¿Qué les parece En esas tribus? Eso es el Real Madrid Y yo quiero estar En ese equipo Porque ahí está El peso Del destino De la historia De la humanidad Y de Israel ¿Qué otras tribus Estaban en el monte Bal? Estaban Rubén Gad Hacer Zabulón Dan Y Neftalí No está mal Pero es el Barça Ahora yo pregunto ¿En qué monte Tú querrías estar? ¿En el Jericín O en el Ebal? ¿Seguro? Porque los de Jericín Le hablaron A los de Ebal Las bendiciones Los de Jericín Se pararon allí Y le hablaron A los de Ebal Las bendiciones Si obedecéis Al Señor Seréis benditos En el campo En la ciudad Vuestra canasta Vuestra artesa O sea que ellos Estaban en el monte De la bendición Hablando la bendición A los del monte De la maldición Y los del monte Ebal Se pararon Delante De los De las De las estrellas De Judá Leví Y José Y Benjamín Y todas esas tribus Pero lo que les hablaron Fueron ¿Qué? Las maldiciones Una advertencia Oye no creáis Tan invencibles Y tan estrellitas Y nada de eso Porque si no Obedecéis al Señor Y andéis en sus caminos Estas maldiciones Vendrán sobre vosotros Malditos en la ciudad Maldito en el campo Maldita vuestra canasta Maldita vuestra artesa Maldito vuestro vente Bla, bla, bla Así que ya no sé En qué monte Me gustaría a mí estar ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendo yo aquí? Que la bendición del Señor No está en un lugar O en un monte Que la bendición del Señor No está en llevar un apellido En una familia O en una dinastía Que la bendición del Señor No está en una posición Ventajosa Que la bendición del Señor Está en la obediencia En la obediencia En la obediencia De corazón Aleluya En la obediencia De corazón En la obediencia De corazón Porque puedes obedecer Y no de corazón Como dice en Malaquías Capítulo 2 Versos 1 y 2 Fíjate lo que dice Acerca de los sacerdotes Relacionado con esto De la maldición De la bendición Malaquías 2 1 y 2 Ahora pues Oh sacerdotes Para vosotros Es este mandamiento Si no oyereis Y si no decidís De corazón Tocase el corazón Conmigo Tocase el corazón De corazón Todo Dios lo quiere De corazón Si no oye Y si no decidís De corazón Dar gloria a mi nombre Ha dicho Jehová De los ejércitos Enviaré maldición Sobre vosotros Y maldeciré Vuestras bendiciones Y aún Las he maldecido Porque No os habéis decidido De corazón O sea Lo que estáis viviendo ahora Que no os está yendo bien Os explico Porque es Porque no me habéis obedecido De corazón Y no me estáis honrando De corazón Y no estáis dando gloria A mi nombre Y aunque sois Los hijos de Leví Y con Leví Hay un pacto De paz Y de bendición Vuestras bendiciones Se han convertido En maldición Porque no lo habéis decidido De corazón Cada uno Debemos decidir Dile al que está a tu lado Tú y yo Decidimos en nuestro corazón Queremos la bendición De nuestro Padre Queremos el plan De nuestro Padre O preferimos Nuestros caminos Preferimos quedarnos En nuestras propias Deliberaciones La samaritana Se preguntaba ¿Dónde está la bendición? ¿Está en Jericín? El monte de la bendición O estará en Jerusalén Y Jesús le dijo Mujer No es en un monte Ni en otro monte Es el tiempo La hora Es que ha llegado Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad No es donde estás Es lo que tú eres Tú eres bendecida Si eres una adoradora En espíritu Y en verdad Estés en Jericín O estés en Ebal En Jerusalén O en la Conchinchina La bendición De tu Padre Va contigo Si eres un adorador Él está buscando Los verdaderos adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Aleluya En esta reunión Santa Entre el monte Ebal Y el monte Jericín Podemos descubrir Dos aspectos Que son Inseparables Y complementarios De la palabra O del ministerio De la enseñanza O de la edificación De la iglesia Monte Ebal Y monte Jericín Son inseparables Son complementarios Son necesarios Necesitamos Oír a Ebal Y necesitamos Oír a Jericín ¿Qué representa esto? Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Si quieres tomar nota Y anotar La cita La vamos a proyectar Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Le dice Le dice el apóstol Pablo a Timoteo Y que desde la niñez Has sabido Las sagradas escrituras Las cuales te pueden Hacer sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Aquí viene 16 Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil Para enseñar Pero también Para redarguir Para corregir Y para instruir En justicia Me gusta que me enseñen Y que me instruyan Pero cuando me tienen Que redarguir Y cuando me tienen Que corregir No sé si seguir En esta iglesia Verso 17 Verso 17 A fin De que el hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda buena obra Necesitamos Oír a Ebal Y necesitamos Oír a Jericim Necesitamos El ánimo Y la exhortación ¿Entienden Lo que Dios Nos está diciendo? Necesitamos El ánimo Y la corrección Necesitamos Que Dios nos exhorte Necesitamos También que Dios Nos bendiga Necesitamos El todo De la escritura De la palabra De Dios Aleluya Oh gloria Entonces Voy a poner Algunos ejemplos Para que entendamos Esto Algunos ejemplos De Ebal Convertido En Jericim Y Jericim Convertido En Ebal El primer ejemplo Es Josías Josías Escucha La ley Y se da cuenta De que Es una maldición Lo que están haciendo Ellos están En infidelidad Ellos están En maldición Segunda de Reyes Capítulo 22 Versículo 11 Segunda de Reyes 22 11 Y cuando el rey Hubo oído Las palabras Del libro De la ley Rasgó Sus vestidos Luego el rey Dio orden A sacerdotes Dicías A Aicam Hijo de Zafán Hijo de Zafán Hijo de Micaías Al escriba Zafán Y a Zahías Siervo del rey Diciendo Verso 13 Y de preguntar A Jehová Por mí Y por el pueblo Y por todo Judá Acerca de las palabras De este libro Que se ha hallado Porque grande Es la ira De Jehová Que se ha Encendido Contra nosotros Por cuanto Nuestros padres No escucharon Las palabras De este libro Para hacer conforme A todo lo que Nos fue escrito Entonces Entendió Josías Que estaban Bajo maldición Porque se habían Apartado Del libro Se habían apartado De la obediencia Y Y manda ¿A dónde manda? Con la profetisa Vamos a seguir leyendo Entonces fueron El sacerdote Ilcía Y Aicam A Bors Afán Y a Zahía Fueron A la profetisa Hulda Mujer de Salún Hijo de Tigba Hijo de Jarjas Guarda de las vestiduras La cual moraba En Jerusalén En la segunda parte De la ciudad Y hablando Con ella Ella les dijo Así ha dicho Jehová El Dios de Israel Decida al varón Que os envió a mí Así dijo Jehová Es aquí Que yo traigo Sobre este lugar Y sobre los que En él moran Todo el mal Que habla Este libro Que he leído Que ha leído El rey de Judá Seguimos Por cuanto me Dejaron a mí Y quemaron incienso A dioses ajenos Provocándome a ira Con toda la obra De sus manos Mi ira Se ha encendido Contra este lugar Y no se apagará Más Al rey de Judá Que os ha enviado Para que Preguntaseis A Jehová Diréis así Así ha dicho Jehová El Dios de Israel Por cuanto oíste Las palabras del libro Y tu corazón Se enterneció Y te humillaste Delante de Jehová Cuando oíste Lo que yo he pronunciado Contra este lugar Y contra sus moradores Que vendrán a ser Asolados y malditos Y rasgaste tu vestido Y lloraste en mi presencia También yo te he oído Dice Jehová Por tanto He aquí Yo te recogeré Con tu padre Y serás llevado A tu sepulcro en paz Y no verán tus ojos Todo el mal Que traigo sobre este lugar Y ellos dieron al rey La respuesta La maldición Para Josías Se convirtió en bendición Dice Va a pasar Lo que Porque Dios sabe La maldad que había En el pueblo Va a pasar Lo que has leído En el libro Pero por cuanto Tú te has humillado Y has llorado Y has recabado Tu vestidura Y te has quebrantado Delante de mí En tus días No va a pasar En tus días Va a haber bendición Y tú vas a ir en paz Dice conmigo Ebal Y Jericim De la maldición A la bendición A un ejemplo contrario Es Jeroboam Porque Dios le habla A Jeroboam Una palabra de bendición Primera de Reyes Capítulo 11 Y verso 29 Se encuentra Con el profeta Y mira Aconteció pues En aquel tiempo Que saliendo Jeroboam De Jerusalén Le encontró en el camino El profeta Ahí a Silonita Y este estaba cubierto Con una capa nueva Y estaban ellos dos solos En el campo Y tomando ahí A la capa nueva Que tenía sobre sí La rompió en doce pedazos Y dijo a Jeroboam A Jeroboam Toma para ti Los diez pedazos Porque así dijo Jehová Dios de Israel Es aquí que yo rompo El reino de la mano De Salomón Y a ti te daré Diez tribus Pero ahora bajamos Al versículo 37 Yo pues Mira lo que le dice Te tomaré a ti Y tú reinarás En todas las cosas Que desearé tu alma Y serás rey Sobre Israel Y si prestares Oído a todas las cosas Que te mandara Y anduvieras en mis caminos E hicieras los restos Delante de mis ojos Guardando mis estatutos Y mis mandamientos Como hizo David Mi siervo Yo estaré contigo Y te edificaré casas firmes Como la que edificé David Y yo te entregaré a Israel Y yo afligiré A la descendencia de David A causa de esto Mas no para siempre Mis hermanos Eso es una bendición Si o no Le están haciendo rey De diez tribus Y le están diciendo Si tú oyes al Señor Y guardas en tu corazón Su palabra Tu casa será una casa bendecida Una casa firme Como la casa de David No se va a apartar de ti Mi misericordia Es una bendición Del monte Jericín Pero entonces Jeroboam Hace todo lo contrario Se va a Betel Levanta unos ídolos Levanta ídolos Para llevarse la adoración Es infiel completamente a Dios Y fue el rey más perverso De todos Y la bendición Se le convirtió en maldición Y acabó Como un desgraciado Se cayó de la gracia Otro ejemplo Nínive Jonás 3.4 Y comenzó a Jonás A entrar por la ciudad Camino de un día Y predicaba diciendo De aquí a cuarenta días Nínive se da destruida Imagínense que evangelista Imagínense que bendición De aquí a cuarenta días Nínive será destruida Va a ser destruida Nínive De aquí a cuarenta días Una palabra durísima Una palabra de maldición Un juicio que venía A la capital de los asirios Pero todo el pueblo Se arrepintió Y el Señor tuvo misericordia Y cambió la maldición En bendición Para los de Nínive Que el mismo Jonás No se lo esperaba El mismo Jonás dice Yo pensaba Yo pensaba que tú querías Acabar con nuestros enemigos Dice Dios Yo no me complazco De la muerte del pecador Yo soy el Dios De toda la tierra ¿Cómo no me voy a compadecer De estos ciento veinte mil Que no saben Donde tienen su mano derecha Y su mano izquierda Y sus animales también Porque Dios también Tiene misericordia De los animales De su creación Y te puedo poner Dos ejemplos Del Nuevo Testamento El primero es El de la Odisea Capítulo 3 de Apocalipsis Versículo 15 Yo conozco tus obras Mira lo que dice Jesucristo Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fuese frío Caliente Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Porque tú dices Yo soy rico Me he enriquecido De ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Imagínense Que nosotros pedimos Que Jesucristo Se nos revele aquí Y nos viene Y nos trae Esta palabra Si lo sé Lo veo por Youtube Te vomitaré De mi boca Suena A Jericín O suena A Ebal A Ebal Pero mira en el 20 Perdón En el 19 Yo reprendo Y castigo A todos Los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete Aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno oye Mi voz Y abre la puerta Entraré A él Y cenaré Con él Y él conmigo Empieza diciendo A ver A ver Empieza hablando De que los va a vomitar Y termina diciendo Que quiere cenar con ellos Esto es misericordia No es misericordia Esto es amor O no es amor Que maravilloso Como diciendo Si te arrepientes Si te vuelves celoso Si recibes La maldición de Ebal Te voy a dar La bendición De un nuevo nivel De compañerismo Voy a entrar Y vamos a cenar Tú y yo juntos Que eso es señal De pacto De compañerismo El otro ejemplo Del Nuevo Testamento Es Corinto Segunda de Corintios Capítulo 7 Versículo 8 Porque aunque Os contriste Con la carta No me pesa Aunque entonces Lo lamenté Hay veces que la palabra Hermano la palabra No puede ser todo Jijijaja Aleluya Gloria Dios sí Preaching No, no, no Hay veces que la palabra La tienes que oír Diciendo Trágame tierra Me has cortado Me has Me has hecho llorar Señor Pero bueno me es Haber sido afligido Por ti Para aprender Tus juicios Entonces Pablo Les habla fuerte Y los contrista Los entristece Dice no me pesa Aunque entonces Lo lamenté O sea Pablo No quería entristecerlo Porque veo que aquella carta Aunque por algún tiempo Os contristó Ahora Me gozo No porque hayáis sido Contristados O sea El disgusto Lo habéis llevado Y a mí no me gusta Ser un ministro Que lleva tristeza Sin embargo Fuisteis Contristados Para arrepentimiento Porque habéis sido Contristados Según Dios Para que ninguna Pérdida Padecieseis Por nuestra parte Porque la tristeza Que según Dios Produce arrepentimiento Para salvación De que no hay Que arrepentirse O sea No hay que arrepentirse De ese arrepentimiento De esa tristeza Pero la del mundo Produce muerte Porque aquí Esto mismo De que hayáis sido Contristados Según Dios Mira Mira que bendición Que solicitud Produjo en vosotros Que defensa Que indignación Que temor Que ardiente afecto Que celo Que vindicación En todos Habéis mostrado Limpios en el asunto Aleluya La palabra La palabra Que entristeció La palabra Que parecía eval La palabra Que tú tienes que Tragarle así Uy Pero como el pueblo Se arrepintió Que produjo Celo Santidad Un nuevo nivel De amor Indignación Un deseo De santidad Y fueron Bendecidos Con una palabra Que no era De bendición ¿Lo está viendo Conmigo? Entonces la clave Es Cómo recibimos La palabra Toda palabra Es una bendición Aún la palabra De reprensión Es misericordia Porque al hijo Que ama Dios lo disciplina Al hijo Que ama Dios lo corrige Y tenemos Que soportar Esa Esa Breve exhortación Porque por un momento Es su ira Pero su misericordia Es para toda la vida Una noche dura Su indignación Pero la mañana Llega la misericordia Los profetas A veces Como nos han enseñado Tantas veces Nuestro pastor Hablaban duro Pero siempre después Venía la promesa De restauración Como diciendo yo Yo soy padre Yo os amo Yo no quiero Yo sé los pensamientos Que tengo para vosotros Que son de bien Para daros un futuro Y una esperanza Me invocaréis Y yo responderé Y les promete Restauración Les muestra su corazón Si hacemos largos Los procesos Es por nuestra cabezonería Porque Dios Nos quiere restaurar Rápido ¿Cómo recibir la palabra? Cuatro cosas Uno Con humildad Di conmigo Con humildad Esto está en Santiago 1.21 Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia De malicia Recibid con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras almas ¿Qué es recibir la palabra Con humildad? Es que yo necesito Medicina Porque estoy enfermo O sea Humildad No es que yo recibo La palabra Y voy así Que parece que me rompo Y hablo Y no me sale La voz del cuerpo Que Dios te bendiga Porque hay algunos Que tiene esa apariencia Pero luego Tienen cola de dragón Pero humildad Es que yo reconozco Que dependo de Dios Para todo Y que soy un enfermo Y necesito su medicina Que es su palabra Constantemente Constantemente Con humildad Con mansedumbre Porque me está hablando Mi maestro Mi rey Mi padre Recibimos la palabra ¿Sí? Amén Dos Con fe Dice que no les aprovechó Por no ir acompañada De fe A los del desierto Gálatas 3 2 Dice Esto es lo que yo sabía ¿Recibiste el Espíritu Por las obras de la ley O por el oír con fe? Toda bendición del cielo La recibimos por oír con fe Creyéndole a Dios Primera de Tesalonicense 2.13 Me gusta mucho este Por lo cual También nosotros Sin cesar Damos gracias a Dios De que cuando recibisteis La palabra de Dios Que oíste de nosotros La recibisteis No como palabra de hombres Sino según es en verdad La palabra de Dios La cual actúa en vosotros Los creyentes Cuando entendemos Que Dios El que está hablando Decimos para Él Todo es posible Y la palabra actúa Cuando nosotros Somos creyentes De esa palabra 3 Primera de Samuel 15.22 ¿Cómo tenemos que recibir La palabra? Con atención Y con obediencia Dice en primera Samuel 15.22 Y Samuel dijo Se complace Jehová Tanto en los holocaustos Y víctimas Como en que se obedezca A las palabras De Jehová Ciertamente El obedecer Es mejor que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura De los carneros Entonces aquí Dos cosas Que son muy importantes Oír para obedecer Habla que tu siervo Oyendo está Hágase en mí Conforme a tu palabra Pero también El prestar atención Ustedes saben En este tiempo Lo que dicen Los publicistas Y la gente de marketing Esto es lo que dicen El recurso Más valioso Del momento No es el dinero Y tampoco es el oro El recurso Más valioso De hoy en día Es la atención Cada vez Hay más opciones De compra Más anuncios Más entretenimiento Más ofertas Más opciones Pero menos atención Esto no lo digo yo Esto lo dicen ellos Es más fácil Llegar por internet Por los más media Pero es más difícil Que nunca conectar Hay una lucha Encarnizada Por nuestra atención Por un click Por una suscripción Por registrarte En una lista de mail Por una llamada De una compañía Por unos minutos De nuestra atención Por unos minutos De nuestro visionado Se pelean Y hacen todo tipo De estrategias Porque hoy en día Todo está llamando La atención Desde que somos niños Ya están un montón De cosas Llamándonos la atención Para que le demos Nuestra atención Hay una guerra Por llamar nuestra atención Y Dios Debe Esto lo digo yo Debe competir Dios Con todos esos medios Con todos esos vendedores Con todos esos afanes Y entretenimiento O tiene siempre Nuestra suprema atención Dios merece La ofrenda De mi atención De que yo le preste Siempre el oído Tengo un oído Presto A tal punto Mis hermanos Que fíjate dice El prestar atención Que la grosura De los caneros ¿Qué es lo mejor De sacrificio? La grosura La grosura Representa lo mejor Que le puedes dar a Dios Y Dios dice En este tiempo Lo mejor que me puedes dar Es tu atención Préstame atención Ey, ey, ey Dios no está llamando La atención Ey, 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 ey Préstame atención Yo sé que oye muchas voces Yo sé que hay muchas conspiraciones Yo sé que hay muchos temores Yo sé que hay muchas noticias Yo sé que hay muchas series Y entretenimiento Y hay muchas cosas en las redes Pero dame tu atención Quiero que me oiga Tengo un mensaje para ti Y si tú vives Si quieres vivir No solo de pan vas a vivir Sino de toda palabra Que sale de mi boca Escúchame Dame tu atención Dame la ofrenda De tu atención Y tu obediencia Mejor que los sacrificios El cuarto Vamos a recordar Primero Hay que escuchar con humildad Hay que escuchar con Segundo Hay que escuchar con fe Hay que escuchar con Tercero Hay que escuchar Con atención y obediencia Cuarto Con temor y temblor En este año pasado El Señor me dice Juan Carlos Hay algo que es muy importante En vuestra adoración Y quiero que prediques de eso Quiero que enseñes de eso El temblar delante de mí Muy poco se habla Del temblar delante de mí Al menos Así me dijo a mí el Señor Enseña Que el pueblo Que me teme Tiembla delante de mí Mira lo que dice El Salmo Número 2 Versículo 11 Salmo Número 2 Versículo 11 Servida Jehová Con temor Y alegraos Con temblor ¿Cómo se come eso? Servida Jehová ¿Cómo? Con temor Y alegraos Con temblor O sea ¿Cómo puede ser? Es papá Estamos Hay libertad en su casa En la casa de mi padre Hay espacio para mí Y para ti Y danzamos Y celebramos Y hay alegría Y hay fiesta Y hay momentos Que cualquier día Estos están borrachos Y nosotros decimos Como los del aposento alto No estamos borrachos de vino Porque son las 9 de la mañana Estamos llenos del Espíritu Santo Y no podemos dejar de alabar De cantar De danzar De celebrar Hay libertad Nos alegramos Pero siempre Por dentro Estoy temblando Porque no es un gatito Decía C.S. Lewi No es un animal domesticado Es el león De la tribu de Judá Es el creador De los cielos Y la tierra Es mi padre Pero al mismo tiempo Es Dios Todopoderoso Mis hijos Tienen confianza Conmigo Jugamos Nos reímos Bromeamos Pero cuando De repente Estamos en un viaje Yo estoy concentrándome En la carretera Y por ahí atrás Están los cuatro Hablando y discutiendo Y lo que sea Y yo estoy ahí diciendo No puedo seguir así Y de repente Les digo ¡Ya silencio! Aunque hay confianza Ellos nos siguen ¡Y papá se ha enfadado! De repente Se oyen las moscas En el coche ¿O no? Porque es papá Pero al mismo tiempo Nos infunde respeto Cuanto más Dios Nos alegramos En su presencia Y plenitud de gozo Pero temblamos Delante de Él Porque yo soy mortal Y Él es eterno Entonces dice En Isaías capítulo 66 Y versículo 2 Mi mano hizo Todas estas cosas Y así todas estas cosas Fueron Dice Jehová Pero miraré Al que es pobre Y humilde de espíritu Y que tiembla A mi palabra ¿Cómo hay que recibir La palabra? Con temblor La palabra Nos tiene que conmover Nos tiene que sacudir Si ya deja de Si ya Si ya por alguna razón No hace vibrar Mi espíritu La palabra Me tengo que examinar Señor Quizás me estoy endureciendo Yo cuando comencé En esto De seguir a Cristo Recibí un bautismo De temor Y fue por eso Empezó Mi pastor Y todo Hablarme de Dios De amor Y es verdad Y mi padre Y se me reveló Mi padre Es verdad Pero un día En su presencia El Señor Me puso la mano En el pescuezo El Señor El Señor me puso La mano encima Yo lo he contado aquí Pero Me viene En este momento Temblé Delante de Él Porque oí su voz Que me dijo Someteos Bajo mi poderosa mano Humillaos Y someteos Bajo mi poder Sométete A mí Juan Carlos Y sabes una cosa Me dejó Inmovilizado Y ese día Tuve un bautismo De temor De Dios Recibí Su gobierno Sobre mí Su yugo En mi servicio Y se cayeron Mis cadenas Ya no necesité Que nadie Me echara A los demonios Los demonios Salieron huyendo Porque llegó El reino De Dios A mi vida Aleluya Y necesitamos Volver a temblar A recibir Ese bautismo De temor Volver a doblar La cerviz Y decir El yugo Señor El yugo Hay un Pastor Predicador Metodista Finales del siglo XVIII Principios Del siglo XX Su nombre Adam Clark Discípulo De Wesley Un hombre Que Dios Lo usó Muchísimo Ilustre En la exposición De las Sagradas Escrituras Hasta lo llamaron Un erudito Pero el punto De inflexión En su vida Fue cuando Era un muchacho Entonces Él se levantó En rebeldía Contra su madre Y comenzó A faltarle El respeto Y la madre Le mandaba Cosas Y él No solamente No obedecía A su madre Sino que Le miraba A su madre La miraba así Con rostro Desafiante Como yo le decía A mi madre Vieja Mi vieja Así Con rostro Desafiante Y la madre Que era piadosa Le dijo Espérate ahí Siéntate ahí Y agarró Una biblia Y vino Con este versículo Proverbios 30 17 Y le dijo El ojo Que escarnece A su padre Y menosprecia La enseñanza De su madre Los cuervos De la cañada Le sacarán Los ojos Y lo devorarán Los hijos Del águila El muchacho Nunca había oído Ese versículo Y se quedó Turbado Y salió Para el campo Porque vivían En el campo Y salió Para el campo Así como Si le hubieran Dado un puñetazo De repente Grandó Un cuervo Y vino Un cuervo Volando Hacia él Y dijo Ay Que me saca Los ojos Se agarró Los ojos Y comenzó A correr Hacia su casa Cayéndose Pero no Se quitaba La mano De los ojos Y llego A casa Muerto De miedo Y dijo Perdóname Mamá Nunca más La maldición Se convirtió En bendición Porque tembló Ese muchacho Tembló Delante De la palabra De Dios Y fue el punto De inflexión En su vida Se convirtió En un piadoso Su conciencia Fue constreñida ¿Alguien me está Entendiendo? Ahí tienes Un versículo Padre Proverbios 30 17 Entonces Una advertencia Y una buena Noticia Jeremías Capítulo 18 Hemos leído Allí En el 7 Pero si os dais Cuenta El 7 Cuando dice En un momento Puedo hablar Jeremías 18 Verso 7 Dice En un momento Puedo hablar A una nación De arrancar Derribar Destruir Pero si ellos Se vuelven A mí Me arrepentiré El mal En un momento Puedo hablar Bendición De edificar De plantar Pero si andan En malos caminos Y no me obedecen Entonces Cambiaré La maldición A bendición Pero esa Esa es la explicación De Jeremías Del alfarero Capítulo 18 Versículo 1 Le dice el Señor A Jeremías Desciende A casa Del alfarero Levántate Y vete A casa Del alfarero Y allí Te haré Oír Mis palabras Versículo 3 Y descendía A casa Del alfarero Aquí Que él Trabajaba Sobre la Rueda Seguimos Y la vasija De barro Que él Hacía Se echó A perder En su Mano Y volvió Y la hizo Otra vasija Según le pareció Mejor Hacerla Entonces vino A mí La palabra De Jehová Diciendo No podré Hacer yo De vosotros Como este Alfarero Casa de Israel Dice Jehová Es aquí Como el barro En la mano De alfarero Así soy vosotros En mi mano Casa de Israel Y ahí viene En un instante Hablaré Contra pueblo Y contra reino Para arrancar Y derribar Y destruir Y ahí viene Entonces la advertencia Es esta Nos podemos Echar a perder En las mejores manos Es un misterio ¿Cómo puede ser Que en Jericim En bendición En la gracia En el nuevo pacto En Cristo Nos vaya mal Y vayamos De tropiezo En tropiezo Y en vez de bendiciones Veamos maldiciones ¿Cómo podemos empezar En el espíritu Y terminar en la carne Empezar en bendición Y terminar en maldición Es un misterio ¿Cómo en ambiente De la presencia De Dios Aparece un Judas ¿Cómo en Jericim De repente Se manifiesta Un Demas Un Alejandro Un Himené Un Fileto Porque Salomón Salomón Tan sabio Y un hombre De Dios Acaba En Ebal Acaba En maldición En problemas ¿Cómo puede ser Que ese ángel El llamado Lucifer En la presencia De Dios Con otros Muchos ángeles En un lugar En un lugar De plena bendición Acaba en maldición Podemos estar En los mejores condiciones Por muy mal Que estés O por muy mal Que veas La situación A tu alrededor O en tu interior Ningún hombre Está tan lejos Como para que no Te alcancen Las manos Del alfarero Las manos Del alfarero Pueden restaurar Cualquier familia Cualquier vida Si solamente Nos arrepentimos Y doblamos La cerviz En esas manos Hay esperanza Para ti Y para mí Que se lo digan A Manasés Que se lo digan A Saulo de Tarso Que se lo digan A Pedro El que negó No puede el alfarero Reparar la vasija Claro que sí Y muchos de nosotros Damos fe de ello Dale un aplauso Al Señor Aleluya Amén Entonces quiero terminar Regresando a jueces Capítulo 9 Acompáñame por favor A jueces Capítulo 9 Para que tú Te des cuenta De algo conmigo A ver si tú lo ves Igual que yo lo he visto Jueces Capítulo 9 Y quiero que leamos El versículo 23 Y 24 22 Para tener contexto 22 23 Y 24 Recibimos la palabra Que sí Después que Abimelec Hubo dominado Sobre Israel Tres años Este fue el primer rey Envió Envió Dios Un mal espíritu Entre Abimelec Y los hombres De Siquem Y los de Siquem Se levantaron Contra Abimelec Para que la violencia Echa A los 70 Hijos de Jerobal Y la sangre Y la sangre De ellos Recayera Sobre Abimelec Su hermano Que los mató Y sobre los hombres De Siquem Que fortalecieron Las manos De él Para matar A sus hermanos Podéis ponerme De nuevo La imagen De Siquem Y de Jerizim Ahora piensa un momento Mi hermano Lo que se había Cometido La maldad En Siquem Fue terrible Que Abimelec Matase a sus 70 Hermanas Esto en una misma Piedra Y que Los de Siquem Lo levantaran Para que fuese Su rey Malísimo Como para que Desde Val Les caigan Todas las maldiciones Con razón Y digo yo No podía Dios Directamente Haberles Mandado Un mal Espíritu A Abimelec Un mal Espíritu Contra los de Siquem Y a los de Siquem Un mal Espíritu Contra Abimelec Y que les caiga El pago De su maldad O el merecido Directamente Sin Jericim De por medio Sin Jotam De por medio Sin exponer A Jotam Pregunta Podía Dios Haberlo hecho Si o no Si Pero Dios Tardó Tres años Y desde Jericim Les dio un mensaje Lo que quiero que veas Es que era una palabra De maldición De juicio Pero yo he escrito Que lo que parece Un juicio O una sentencia Puede ser La última oportunidad De Dios De alguna manera Porque mira Cuando se para Jotam Cuando se para Jotam Es que tú lo lees Y es poesía Se para Jotam Y les habla En vez de decirle Crueles Sanguinarios Perversos Os vais a morir Os vais Os va a caer La maldición De Deuteronomio Capítulo 28 Lo tenéis Merecido Que sean malditos Vuestros dientes Cualquier cosa Después de ver morir A mis 70 hermanos Pero el Espíritu Del Señor Estaba sobre Jotam Y se para Y yo veo aquí La misericordia De Dios La última oportunidad Para los de Siquem Mira como les habla Les pone la fábula De reinar Es de reinar Es de reinar De la farsa Ya la conocéis Y luego les dice en el 15 Ahora pues Si con verdad Y con integridad Habéis procedido Imagínatelo ahí arriba Gritando esto Si con verdad Y con integridad Habéis procedido En hacer rey a Bimelec Y si habéis actuado bien Con Jeroboal Y con su casa Y si le habéis pagado Conforme a la obra De sus manos Versículo 17 Porque mi padre Peleó por vosotros Y expuso su vida Al peligro Para liberaros De la mano de Madian Y vosotros Os habéis levantado Hoy contra la casa De mi padre Y habéis matado A sus hijos Setenta varones Sobre una misma piedra Y habéis puesto Por rey Sobre los de Siquem A Bimelec Hijo de su criada Por cuanto es Vuestro hermano Si con verdad Y con integridad Habéis procedido Hoy con Jeroboal Y con su casa Que gocéis De Bimelec Y el goce De vosotros Y si no Fuego salga De Bimelec Que consuma Los de Siquem Y a la casa De Milo Y fuego salga De los de Siquem Y de la casa De Milo Que consuma A Bimelec Hermano El juicio El juicio Tenía misericordia Porque yo creo Con todo mi corazón Que si en este momento De Siquem Se arrepienten Lloran Se dan cuenta De su maldad Destituyen a Bimelec Le piden perdón A Jotam No les cae El juicio Que les cayó Ellos decidieron Que esta palabra Pronunciada En el monte Jericim Se convirtiera En una palabra De maldición Ninguna palabra De Dios Es de maldición Ninguna palabra De Dios Es de maldición Ninguna palabra De Dios Es para destruir La palabra De Dios Hasta los de Nínive Lo experimentaron Puede venir Con una sentencia Y si el hombre Se vuelve Su mal camino Y se arrepiente Y se humilla Dios dice Que su misericordia Es más alta Que los cielos Y su fidelidad Está al firmamento Aleluya Amén Eval y Jericim Dos montes Inseparables Una convocación Espiritual Yo lo veo De forma positiva Estoy terminando Eval fue un lugar De altar Parecía malo Pero fue un lugar De escribir Y escuchar la ley De bendecir al pueblo De comer De alegrarse Jericim Allí se proclamó Una gran verdad Del reino La fábula Que nos enseña A servir Y no querer reinar Hubo una advertencia Y por lo tanto Una expresión De misericordia Aunque ese día En el monte De Jericim Se leyeron Las maldiciones Y las bendiciones Pero fue un momento De renovar el pacto Fue un momento De temblar Delante de Dios Fue un momento De decir Amén Queremos obedecerte De todo corazón Señor Cada convocatoria De la iglesia Debe ser una cita En Eval Y en Jericim Para decir amén Y para renovar El pacto Amén Hoy verdades Del reino Se están proclamando Y nuestra mejor adoración Está siendo Un corazón humilde Un corazón Que tiemble Delante de Él Que le crea Que le presta atención Que le obedezca Esa es la mejor adoración Que le queremos dar Al Señor Aleluya Amén Es más Somos como un monte Jericim Profetizando Lo que hemos cantado Las canciones Muchas de las canciones Que cantamos Son para la gloria De Dios Pero también Son declaraciones De las verdades Del reino de Dios Y la verdad Que se proclama Desde el púlpito O en la oración La oración Que ha hecho el hermano Es una oración Estaba lleno Del Espíritu Santo Hablándola Hablando la palabra Hermoso Eso Que muchos pueden decir Pues ahí están Esos pobres cristianos Con sus rezos Que pueden hacer Un ejército Sin fuerza Sin fuerza Lo que profetizó Jotam Marcó El destino De Siquem Y de Abimelech Destituyó un rey Lo que profetizó Isaías Lo que profetizó Germán No estoy diciendo Nosotros somos Esos profetas Del antiguo testamento Pero somos La iglesia De Jesucristo Y debemos creer Que lo que nosotros Estamos orando Intercediendo Mira escuche Hay dos manos Que moldean el mundo Las del alfarero Una se mueve En la oración Y el clamor De su pueblo Y la otra se mueve Proclamando La palabra de Dios La oración Y la palabra de Dios Son las manos Del alfarero Que cambian Que cambian la historia Que moldean el mundo No es cualquier mano Es la mano Del todopoderoso Cuando el espíritu Lanza la palabra Oh hermano Tiembla el infierno Aleluya Gloria a Dios Oh Los reinos De este mundo Y los reyes De este mundo Creen que pueden Hacer lo que quieran Que son todopoderosos Que le pueden dar Un botón Y destruir el mundo Pero Jehová reina Él está sentado En su trono Y la tierra Está firme Firmemente establecida Y Él ha prometido Que va a llenar De su gloria Las naciones Del conocimiento De su Hijo Jesucristo Como las aguas Cubren el mar Dice el Salmo II Que aunque se levanten Los reyes Y se enfurezcan Contra Cristo Dios se ríe en el cielo Y todo lo que quiere Lo llevará a cabo Obrando tú Quien impedirá Aleluya Y muchas de las cosas Que Dios quiere hacer No las pone a cantar Muchas de las cosas Que Dios quiere hacer Las pone a proclamar Muchas de las cosas Que Dios quiere hacer No somos nosotros Es Él Poniéndonos la oración Porque es la mano Del alfarero Es la palabra Es la otra mano Del alfarero La derecha Y la izquierda Estamos en las manos Del alfarero Yo veo en este momento El mundo Y aunque el mundo Yace bajo el poder Del maligno El diablo Tiene un campo de acción Y los hombres Tienen un campo de acción Y se mueven Pero la tierra Sigue en estas dos manos Que son las manos Del alfarero Aleluya Gloria a Dios Por eso no tememos Estamos seguros Estamos confiados Me puede ayudar El grupo de alabanza Por favor Ahora yo quiero terminar Diciendo algo Que he visto En mi espíritu Y lo he escrito Porque es algo Que me quito El calzado Para decirlo Es un diseño Espiritual Que el Señor Me ha dejado ver Deja esa imagen Aquí Por favor Proyectada Nos podemos poner De pie Si queréis Hermanos Así dice el Señor Os he entregado Dos montes El bronce Y poquisi En uno Me he levantado Un altar De piedras vivas Y escribo Mi palabra En los corazones Enseñando Y recordando La verdad De mi reino Allí se intercede Allí se bendice A mi pueblo El bronce Pero este otro monte Es Jericim Lo he escogido Para proclamación De mi reino Verdades Que pondrán A los hijos De los hombres Ante dos direcciones Y tendrán que decidir Entre vivir Mi reino O andar En sus propios caminos Traeré a mi siervo Radamés Y el resto De mis siervos Cual Jotam A profetizar Desde este monte Jericim Mis promesas Y mis juicios Mis profecías Y mis advertencias Dice el Señor Palabra para las naciones Para que los hombres Me oigan Y se vuelvan De sus malos caminos Y yo los sane O para que hagan Dura su cerviz Y se ostinen En su maldad Y no tengan Una excusa Cuando reciban El pago De su extravío Y saldrá Palabra Como le dije A Jeremías Para destruir Y arruinar Y arrancar Y palabra También Para plantar Y edificar Y sanar He ungido Este púlpito Dice el Señor Como una trompeta Profética Para las naciones Y como una expresión De mi bendición A través A través de la palabra De mi corazón Que es la verdad De mi reino Te lo encargo Juan Radamés Mi siervo Te encargo Este monte Como padre De esta casa Tú lo administras Y lo cuidarás Con mi celo Y le dice El Señor Al pueblo Del amanecer De la esperanza Sois casa profética Sois casa representativa Quiero que oigáis Mi palabra Como representación De toda mi iglesia Que oigáis Para obedecer Que oigáis Con temor Y temblor Como representación De los oídos Que deben escuchar En las naciones Vuestro quebranto Y gozo Serán un eco De lo que espero De mi pueblo Ante mi voz Vuestro amén Y aplauso Animarán a otros A creer Y a obedecerme Os encargo Este monte Jericín Cuando vengáis A Pukitsi Estáis viajando A un encuentro Con Dios Para renovar El pacto Cuando venís A Pukitsi Venís a ser parte De una proclamación Profética Y esto Te lo pregunto yo ¿Puedes captar La repercusión De este monte Jericín Que el Señor Ha levantado? ¿Te das cuenta De que no es solamente Cosa De un predicador De un profeta Que aquí se pare? Juntos Como lo hicieron En Ebal Y en Jericín Juntos Como pueblo Hacemos proclamación De la palabra De Dios Dele un aplauso Al Señor Aleluya Amén Padre querido Gracias por tu palabra Señor La recibimos Padre El ánimo Que tú nos das Padre Vemos de nuevo Tu corazón Paciente Fiel Y misericordioso Padre Gracias Señor Por haber revelado Un diseño espiritual No sé si he podido Expresarlo Padre Pero Encomiendo A mis hermanos A esta casa espiritual A la guía Al obrar De tu Espíritu Santo Para que ellos Se den cuenta De lo que Has depositado En sus hombros Gracias Padre Porque no nos Deja solos En esta labor Gracias Padre Porque esa mano Que clama Y que intercede Somos nosotros Pero eres tú En nosotros Y porque Esa otra mano Del alfarero Que es tu palabra Proféticamente Proclamada No somos nosotros Eres tú En nosotros Señor Enviando tu palabra A las naciones Gracias Padre Por haber levantado Estos dos montes En el bronce En Poughkeepsie Y gracias Y gracias por este día En el que te hacemos Fiesta En el nombre De Jesús Amén Y amén Vamos a levantar Mientras manos En el nombre De Jesús Padre Gracias Hemos visto Maravillas Hoy Estamos terminando En este día La fiesta Y ahí vamos A terminar Cuando tú Has extendido Las cosas Confirmándonos Por tu palabra Y la profecía Que Dios Que dice A través De tu siervo Aplicando el mensaje Acerca de los dos montes Nos abrió los ojos Para ver Muchas cosas Que no habíamos visto Hasta ahora Señor Y yo sé Que a medida Que pasa el tiempo Porque tú Confirmaste A través De la hermana Mercedes Y otros hermanos Acerca del norte Pero aquella vez Ni caso hicimos Porque parecían Cosas Cosas Locas Pero ahora Que todo se cumple Señor Nos postramos Delante de ti Y decimos Señor Haz lo que tú quieras Nosotros te seguimos Señor Dios mío Ayúdanos Señor Padre A no contradecirte A no rebelarnos Contra tu propósito Señor Ayúdanos A estar dispuestos A escucharte Yo confieso Que cuando tú Nos mandaste al norte Yo mismo venía Señor Turbado Que tuve Yo tuve que decir Señor Dame una señal Me enfermaste Por dos semanas Sáname Porque de la única manera Que yo puedo creer Que tú Señor No vas a enviar Que tú quieres Que compremos Ese edificio Es que yo veo Un milagro Y tú lo hiciste Para comprobar Esto Señor Padre Padre Y yo sé Que muchos hermanos O un sinnúmero De hermanos Fueron turbados Porque no No entendieron Esto Pero a medida Que pasa el tiempo Estamos mirando Más confirmación Y te damos Muchas gracias Yo sé que tú Tienes una obra Que hacer en el Bronx Señor Dios mío Una obra Una obra Que tú vas a terminar Pero aquí estamos Tú tienes un gran pueblo En el norte Y yo sé Que tú vas Señor A extender Las cortinas Del amanecer De la esperanza De esta casa espiritual Y tú vas a confirmar Y tú vas a firmar Señor Las estacas Gracias por la palabra Que hemos recibido Todos estos días De fiesta Hemos sido muy Confirmados En la verdad Presente Y en la fe Que una vez Se ha dado a los santos Ahora Señor Extiendo mi diestra Y bendigo a tu pueblo A todos Que vamos camino A nuestras casas Cuídanos Guárdanos De accidentes Como hasta el día De hoy Tú lo has hecho Dios mío Estamos pagando Un precio Por venir al norte Algunos dirán Ay está subiendo La gasolina Ay el Lee Se me vence Ya el millaje Vamos a tener Que pagar un precio Pero Dios Hará autos nuevos Dios va a dar Dinero para gasolina Porque cuando tú Nos envías Hacer algo Tú cumples Señor Aunque salir Del Bronx Un domingo Y venir aquí A este lugar Y ver Especialmente ahora En primavera El verdor De la naturaleza Y las flores Y en otoño Ver el cambio Señor Es algo Que es como respirar Nuevo oxígeno Dios Salimos Del monóxido De la ciudad Oh Señor Dios Es misericordia Abre nuestros ojos Para entender Todo eso Ahora llévanos bien A nuestros hogares En paz Contentos Porque yo veo Esta fiesta Como cuando David Terminaba la fiesta Que le daba Un pedazo De torta A cada uno Y pasas Así nos vamos Nos vamos llenos Y nos vamos Con provisión Dar un aplauso Señor Aleluya Este ha sido Su programa Voz de restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga